Ok, si, ya se presentaron los nuevos Ryzen 5000 y AMD Y la verdad que estos procesadores de acá superaron a los procesadores de Intel AMD es más potente que Intel Pero a ver, a ver, a ver, antes de pasar a la presentación de los nuevos Ryzen 5000 Me gustaría avisarles que ya creé un nuevo canal que hace mucho me estaban pidiendo Si gente, ya creé mi canal secundario que una banda de gente me estaba pidiendo Con canal secundario me refiero a que acá voy a subir cosas de los streamings, anécdotas, blogs Y diferentes cosas que les pueden gustar Por ejemplo, el otro día subí como casi rompo mi teclado mecánico en directo No es joda, casi lo cago rompiendo Así que bueno gente, pueden ir a ver ese canal, espero que les guste Y bueno, suscríbanse, díganme si se entretuvieron con algún videíto Mírense un poquito, comenten, che flaco, me cae de risa Les dejo el canal en la descripción, vayan a apoyarme en este nuevo proyecto Y la verdad, que los quiero mucho Bueno, a ver, me voy a ir perfumando un poquito Porque en el video de hoy, boludo, en el video de hoy se viene algo copado, eh El día de ayer, AMD presentó su nueva línea de procesadores Los Ryzen 5000 Y sí, a ver, sé que mucha gente se va a estar preguntando ¿Pero por qué serie 5000 si la serie anterior era la serie 3000? Yo tampoco entendía la primera Esto mismo viene siendo porque AMD a principio de año sacó sus procesadores para Notebook Y estos mismos eran Ryzen 4000 Y quisieron dejar la serie 4000 de Ryzen solamente y únicamente inspirada a Notebook Y no querían sacar una serie 4000, serie 4 para PC Así que saltaron a la serie 5 de una Bueno, a ver, ya hablando sobre esto Lo que AMD quiere hacer hoy en día con la serie de procesadores en PC Viene siendo enfocarse en el PC Gaming Básicamente toda la conferencia de AMD fue destinada al PC Gaming Al apartado de correr juegos a muy buenos FPS Y que básicamente sus procesadores sean los mejores procesadores para gaming Porque sí, la mayoría de pruebas de rendimiento que vimos Las mayorías de comparaciones eran en gaming En juegos y a muy buenos FPS, por cierto Así que bueno, el objetivo que a partir de ahora va a tomar los procesadores de Ryzen Va a ser enfocarse en el rendimiento de los juegos Y que Ryzen pase a ser la mejor opción para una PC Gamer A la posta los procesadores de Intel Ryzen ahora es lo mejor para jugar al Fornite ¿300 FPS? ¡Vamos nomás! Lo primero que mostraron en esta conferencia de una hora Vendría siendo una mejora en la construcción de los procesadores Básicamente antes en los procesadores de AMD Se hacían sectores en donde había 4 núcleos y 16 MB de caché Ahora mismo eso va a cambiar Y en vez de necesitar 2 sectores para 8 núcleos y 32 MB de caché Como tendría que haber sido anteriormente En la nueva arquitectura de Zen 3 Lo que va a hacer AMD es poner 8 núcleos y 32 MB de caché En un solo sector del procesador Explicándolo de forma simple, ¿ok? Esto se traduce a mejor rendimiento y menos latencias Hablando en el gaming O sea que sí, todo esto está destinado al gaming Y a ver, saliendo un poco de lo que vendría siendo la arquitectura de Zen 3 Cómo están formados los procesadores Estos mismos cuentan con un 19% más en el IPC Pero a ver, saliendo de todos esos datos Vamos a ver cómo AMD superó a Intel Esto mismo se mostró con las pruebas del nuevo Ryzen 5900X Este mismo lo estaban comparando con el i9-10900K El cual vendría siendo el mejor procesador que existe para gaming Y en estas mismas pruebas que se hicieron con estos dos procesadores AMD tenía un 6% de mejora en los juegos Pero en los juegos como CSGO y League of Legends La mejora iba más del 10% En comparación al i9-10900K Entonces, a ver Estamos hablando que el nuevo Ryzen 5900X Alto nombre Vendría siendo el nuevo mejor procesador para gaming Ya que este mismo vendría superando al mejor procesador de Intel Que existe hoy en día Y el cual es el mejor para el gaming Lo vendría superando en lo que viene siendo los FPS y rendimiento en los juegos Así que a ver Hoy en día los Ryzen superaron a Intel el rendimiento O sea que si hoy en día te querés comprar una PC Gamer super potente, re buena Y querés que sea la mejor que existe Vas a tener que comprarte un Ryzen Si, esto es algo bastante flashero Y que yo al menos pensaba que nunca iba a pasar Y que AMD nunca iba a superar a Intel Pero al final terminó pasando Bueno, a ver Para los que se pregunten ¿Qué tanta diferencia hay en cuanto a la serie anterior de los procesadores de Ryzen? Los Ryzen 3000 para PC AMD hizo una comparación contra el 3999 Y el 5900X Y en el juego Shadow of the Tomb Raider Estos mismos procesadores vienen teniendo una diferencia de 40 FPS Si, básicamente el Ryzen 3900X conseguía 140 FPS aproximadamente Y el Ryzen 5900X El nuevo procesador de AMD Vendría consiguiendo 180 FPS Lo que vendría siendo 40 FPS más solamente cambiando el procesador Y eso es una banda Igual a ver, esto de la gran mejor en rendimiento pasaba en la mayoría de juegos Hay juegos que eran un 20% más de FPS con los nuevos procesadores de AMD En juegos como LoL y League of Legends Teníamos hasta un 50% más de FPS O sea que a ver, esto me sorprendió muchísimo Porque en juegos competitivos Usar un Ryzen de los nuevos Sería lo mejor del mundo Porque tendríamos un 50% más de rendimiento Es una locura Así que sí, hay una diferencia muy grande entre la serie anterior y la que hay ahora Igual a ver, yo sé que ustedes quieren saber todos los procesadores que se mostraron Entonces, estos son más o menos los que se mostraron en el evento En lo que vendría siendo la gama baja de lo que se mostró Está el Ryzen 5600X Este mismo cuenta con 6 núcleos y 12 hilos Y esto a un precio de 300 dólares Igual acá pasa algo raro Ya que sí, son 50 dólares más a la generación anterior de lo que vendría siendo los Ryzen 3000 Y esto se hace bastante raro Porque AMD siempre fue como muchos de los procesadores calidad-precio Que tienen un buen precio Y ahora una generación a otra Porque tienen mejor rendimiento y superaron Intel Te pusieron 50 dólares más en el precio En vez de mantener los precios que tenían antes Es un poco raro Y te hace dudar un poco de lo que está pasando en un futuro Pero bueno, después tienes el Ryzen 5800X Este mismo cuenta con 8 núcleos Y 16 hilos al precio de 400 dólares Después tenés el Ryzen 5900X Que estuvimos mucho hablando anteriormente Que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos A unos 500 dólares Y después vendríamos teniendo el mejor procesador de Ryzen El cual es el Ryzen 5950X Este mismo tiene 16 núcleos y 32 hilos Y todo esto a un precio de 800 dólares Igual a ver, ¿Qué carajo pasó con los Ryzen 3 y los que tienen gráficos integrados? Nadie lo sabe Hasta ahora no se presentó absolutamente nada de lo que vienen siendo los Ryzen 3 Lo que vienen siendo los Ryzen con gráficos integrados o algo por el estilo Al parecer por lo que se dice se van a presentar más adelante A ver, en cuanto a esta presentación de los nuevos procesadores de AMD fue bastante buena Los procesadores los vamos a poder comprar a nivel mundial el 5 de noviembre Igual creo que en Argentina, Latinoamérica van a llegar más tarde Pero a final de cuentas creo que hicieron un avance que está bastante bueno Cambiaron un poco como era la forma de diseño que tenían adentro del procesador Mejoraron muchísimas cosas como el IPC Mejoraron también lo que viene siendo el uso de energía y todo el tema También mejoraron muchísimo el rendimiento en gaming Y me parece, a menos a mí, en mi opinión, que soy alguien que juega bastante Increíble que mejoren la potencia en gaming Porque a ver, yo soy una persona que siempre disfruta mucho de los juegos Que siempre quiere probar juegos diferentes Y que estos procesadores nuevos y que AMD cada vez se dedique más a hacer procesadores mejores para gaming Me encanta Igual hay que ver a cuando salgan los procesadores Porque una cosa es cuando se muestran Y otra cosa es cuando salen Así que bueno, después hablando un poco de los precios Yo me pensaba que los precios iban a ser más bajos O iban a ser los mismos que en la generación anterior No me parece raro que una marca suba los precios a cuando ya dominó todo el mercado Es algo normal, es como que Apple hace lo mismo y nadie le dice nada Es como, bien Apple, lo hiciste bien Sacaste un iPhone 12 a 2000 dólares Pero igual, a ver, sí, todos esperaban como que Ryzen siguiese siendo la mejor calidad precio Sigue siendo calidad precio, son 50 putos dólares más No me jodás Pero sí, a ver, afecta a los suyos y puede afectar a los suyos Igual, a ver, tranquilos Son muy buenos procesadores Y yo creo que por la remejora que traen Esos 50 dólares más lo valen Nadie se esperaba que hubiese como este aumento en precios Pero bueno, así que a ver En conclusión, esperemos a cuando salgan los procesadores Lo que nos mostraron hasta ahora es una locura, boludo Y la verdad que yo estoy bastante hypeado Así que bueno, gente No se olviden de ir a suscribirse a mi canal secundario Donde voy a comenzar a subir 10 videos al mes Es más posiblemente estén más activos en el canal secundario Que en este canal, boludo No es joda Así que bueno, gente Espero que les haya gustado el video Díganme qué les parecen los Ryzen 5000 Quiero saber su opinión Quiero ver qué me dicen, boludo Díganmelo por Instagram, por Twitter, por los comentarios de YouTube Donde se les cante Nos vemos en la próxima Adiós, gente ¡Suscríbete al canal!